Bien amigos de Pío Deportes, estamos en esta oportunidad con nada más y nada menos que Miguel Almonte, pieza fundamental en el triunfo obtenido por el Mauricio Baez frente al Club Los Prados. Primeramente Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias y buena noche. Me siento bien contento de tener la primera victoria en casa, ya después de un largo tiempo que no entraba en el superior y ganar, y la gracia de Dios siempre. Miguel, un juego bien exitoso en el de ustedes el día de hoy. Te mostraste imponente en la defensa, también en lo defensivo. Háblanos de ese partido que estuviste hoy contra el conjunto de Los Prados. Principalmente del profesor mío que me divierte y que haga lo que yo se acerque, no haga más de lo que yo no se acerque y lo que yo más me envuelvo en la defensa. Sin duda alguna que tuviste un buen partido el día de hoy, ¿habías tenido algún partido así similar en tu carrera? En el superior, no, pero en otras partes sí, gracias a Dios. Almonte, vimos que el partido en la parte final, ya en el último cuarto, luego de tener una ventaja de 17 puntos, el partido se le puso alrededor de 7 puntos. Carlos, ¿qué le dijo el dirigente Melvin cuando se fueron al descanso, ahí a ese tiempo pidieron hacer los ajustes? ¿Qué le dijo? Que calma y que controlemos más la bola, que juguemos un poquito más con el reloj y tomemos buenos tiros. Sin duda que fue una derrota dolorosa, la que sufrieron ante el millón 109 por 101 el día pasado frente a su casa. Más sin embargo, lograron una victoria importantísima el día de hoy y empataron con San Carlos. De ahí en adelante, ¿cuáles son los planes para seguir ganando los partidos? Seguir dándolo todo en la cancha, los dos ambos, que es la defensa y la ofensiva, y pedirle a Dios que nos alumbre siempre. ¿De dónde viene el sobrenombre, el apodo de Mutombo? Anteriormente yo tenía una pelada más o menos como Mutombo, y mi estilo dejó como Mutombo, como quien dice, que es tapar y la defensa. Finalmente, ¿algún mensaje que quieras dejar a la fanaticada del Mauricio Vázquez, que está bien contenta con el desempeño tuyo y de tus compañeros? Nada, que nos sigan apoyando y que sabe que tiene un equipo que lo van a dar todo por darle la corona que yo tanto quiero. Muchísimas gracias, Miguel, y suerte. Gracias, gracias. Sí, bueno.